El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado los trabajos de regeneración urbana del pasaje San José de San Pedro Alcántara, una iniciativa que permitirá la remodelación integral de sus infraestructuras, según ha detallado la alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha visitado las obras junto al teniente de alcalde sanpedreño Javier García. La regidora ha detallado que se trata de un vial con más de 40 años que requería de una actualización y la ejecución de diversas actuaciones para mejorar los equipamientos y otorgar una mayor homogeneidad a la zona. Buenos días. La verdad es que estamos encantados, y lo comentábamos antes, en la visita que estamos haciendo aquí en San Pedro, de cómo va el ritmo de ejecución de algunas de las obras y de compromisos que teníamos, en este caso, como saben, y dentro del plan de sostenibilidad y de mantenimiento de lo que es las ciudades, ¿no? La ciudad, las calles, las infraestructuras viarias, se van quedando soletas y que hay que invertir, y eso es lo que estamos haciendo en este año, fundamentalmente, aunque saben que los planes del plan centro, tanto de San Pedro como en el de Marbella, todo lo que es la renovación de la canalización hidráulica, el cambio de todas las acometidas, nueva iluminación, todo eso se lleva haciendo. Me estaba diciendo ahora vamos a ir a ver algunas de esas obras que ya afortunadamente han terminado, pero otras que empiezan. En este caso, esta es la que estamos, empieza en la de Pasaje San José, también calle San Ildefonso, calles antiguas de la zona bonita de San Pedro, pero antiguas, que llevan, pues, 40, 50 años y, por lo tanto, que se tienen que renovar. Bueno, ven que la obra que estamos haciendo va a ir todo el tema soterrado, de todo el cableado eléctrico que va adosado a la pared, se va a cambiar toda la canalización, porque aquí había problemas de inundación por el tema de la caída de los firmes y había problemas con los vecinos, se va a hacer una renovación integral de todo lo que son las redes, tanto de pluviales, fecales, abastecimiento, todo lo que es, como les decía, los servicios básicos de telefonía, iluminación, o sea, se va a poner y se va a hacer una reestructuración con un pavimento similar al que ya se ha puesto en otros sitios, como es la zona que acabamos de terminar ahora, y yo creo que para los vecinos va a ser una, en fin, se ha consensuado con ellos, Javier ha tenido varias reuniones, están perfectamente alineados con la idea que tiene el ayuntamiento y, además, muy satisfechos de que una obra que viene, además, con una financiación que logramos de los fondos EDUCI, uno de los proyectos de fondos EDUCI, estamos hablando de más de 300.000 euros que venga para esta zona en San Pedro con un plazo de ejecución de cinco meses y también y en paralelo ya con fondos propios, fondos del ayuntamiento y con nuestro plan de conservación, como les decía, no está dentro de la obra de esta zona del pasaje San José, pero sí que la calle San Miguel de Alfonso va a ir en paralelo y, por lo tanto, también y de manera peatonal estará terminada para antes de verano, que es lo que hemos estado viendo con los vecinos, lo que se ha comprometido la empresa y lo que espero que sea una realidad, una inversión que con total seguridad va a suponer una renovación en esta zona de San Pedro, que es lo que estamos haciendo, con prioridades, pero, desde luego, sin parar ni un solo minuto en sacar adelante nuevos proyectos. ¿Alguna pregunta queréis, algún dato técnico o algo? Pues muchas gracias. No sé si os he dicho que hay aproximadamente unos 700 metros cuadrados de superficie lo que se está renovando en su totalidad. Es una petición de los vecinos, es una petición de los vecinos, los problemas de saneamiento, abastecimiento de agua y, en el caso, sale el esfuerzo de peatonalización, porque, desde un punto de vista de seguridad vial, era muy peligrosa, con tráfico rodado, motos, coches, y realmente nos pedían arreglar los problemas de infraestructura, pero conseguir la peatonalización, que fuese una continuación de pasajes a San José. Y, por tanto, dando respuesta a las peticiones vecinales.